Con bolas, águilas, tú me das la fuerza, oh Dios, caminaré por ti y no me fatigaré como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios, caminaré por ti y no me fatigaré. Ahora, ahora que soy joven quiero buscarte, buscarte de corazón. Lo que me ofrece el mundo no quiero, me declaro libre, libre para ti, Señor. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios, caminaré por ti y no me fatigaré. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios, caminaré por ti y no me fatigaré. Ahora, ahora que soy joven quiero buscarte de corazón. Lo que me ofrece el mundo no quiero, me declaro libre, libre para ti, Señor. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Fabián! ¡Listos para cantar! Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios, caminaré por ti y no me fatigaré. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios, caminaré por ti y no me fatigaré. Ahora, ahora que soy joven quiero buscarte, buscarte de corazón. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios, caminaré por ti y no me fatigaré. Ahora, ahora que soy joven quiero buscarte, buscarte de corazón. Ahora, ahora que soy joven quiero buscarte, buscarte de corazón. Lo que me ofrece el mundo no quiero, me declaro libre, libre para ti, Señor. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios, caminaré, caminaré por ti y no me fatigaré. Como las águilas, como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios, caminaré por ti y no me fatigaré. Ahora, ahora, ahora que soy joven quiero buscarte de corazón. Lo que me ofrece el mundo no quiero, me declaro libre, libre para ti, Señor. Vamos, vamos, listos para cantar. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios, caminaré, caminaré por ti y no me practicaré. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios, caminaré, caminaré por ti y no me practicaré. Ahora, ahora que soy joven quiero buscarte, buscarte de corazón, lo que me ofrece el mundo, lo que me ofrece el mundo no quiero. Te declaro libre, libre para ti, Señor. Como las águilas, 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 como las águilas. Como las águilas, como las águilas.